Hola que tal, yo soy Lamar de Sala y esto no es pa y para viejas, que recetón te traigo hoy con 3 ingredientes principales, no me toques las narices Venga, vamos a empezar, te voy a enseñar como lo hago yo, vale, los voy a hacer aquí, en esta sartensuki que es para crepes y es, vamos, perfecta porque así se esparraman más Los huevicos, me explico, ¿verdad que sí? Yo te digo, ¿cómo hago yo para echarlos todos juntos, eh? Tampoco te compliquéis y creo que voy a hacer, no sé, unos 8, más o menos Con un tenecuchi, así un poquito de sierra, yo lo que hago, que en la parte esta más ancha del culete, le metemos así un poquito, espera, me voy a quitar de encima Porque si no puede caer cascarita ahí, no quiero, rajo así un poquito, ¿veis? Ahí, pues ya lo tenemos abierto, ¿me habéis visto bien? Creo que sí Y así, con cuidadito, ya, rompemos, abrimos, si es que me deja, ¿eh? Y ahí nos cae el huevique Uy, qué cacho yema tiene este, este qué grande, ¿eh? Jesús bendito, este sí parece un huevo de los normales Venga Bueno, pues como iba diciendo, que se me ha cortado, ay señor bendito, ¿eh? Voy a hacer 8 en total, así que espérame que voy a seguir los mismos pasicos Y lo hago, ya me han cabreado, ¿pa' qué me llaman? Pues ya lleva un ratito la sartén al fuego, ¿vale? Ya estará calentita Con un spray o con un poquito de aceite y un papelito, algo así Ahí está Añadimos un poquito, tengo aquí mi huevique Ahí tengo los 8 Entonces, a ver, con mucho cuidadito, que se panzurren Por ahí Así, para el experimento que quiero Ahí, sin más Venga, vamos a esperar Nada, no lo voy a tapar ni nada Pues como un minutillo Ya apago el fuego, lo tenía a tope, ¿eh? Apago el fuego y los voy a poner en un plático No me han quedado así como yo quería, ¿eh? Pero bueno, venga, poco a poco A ver qué tal sale la receta ¿Qué quieres que te diga? Mi intención era otra Con un molde de estos de estrellita Haber hecho estrellita Pero como se me han quedado muy esparramados Pues que no se puede hacer Así que le he cortado, le he quitado un poquito de exceso Que luego a la hora de mezclar la ensalada Esto no se tira, ¿eh? Pero bueno, para la presentación Los voy a dejar así Porque ni tan mal, ¿eh? Venga, y también Aquí tengo un par de tomaticos Que los voy a hacer en rodajitas Cambio y corto Pues ya lo tengo todo preparado, ¿vale? Los huevicos que ya los habéis visto Los tomaticos en rodaja Y el otro ingrediente ¡Anchoitas! ¡Madre mía, qué rico, por favor! Venga, las tengo ya así separaditas Y las vamos a ir colocando Pero esto ya como, vamos Como vos deseéis, ¿eh? Como tú quieras Así, misma menete Venga, voy a seguir Porque si no, te van a darle aquí la vida Y me... Apañado ¿Qué te parece, eh? Bueno, pues ni tan mal Me encanta, me encanta Porque los tres ingredientes que llevan Me flipan Y ahora Sabéis que los aliños Pues chica, como más te guste a ti Yo te voy a enseñar hoy uno Que me flipa De verdad, ¿eh? Mira, te voy a mostrar Lo que compré Cuando está La semana de Italia En Lidl Acetato basalmico de Modena ¿Eh? Que me encanta, me encanta Pero lo que más me gusta es Que es en Sprite ¿Qué te parece? ¡Madre mía! Y encima es oscurito Que qué toque le va a dar Verás, verás Allá que voy, ¿eh? Además, no os paséis Porque es un poquito fuerte Y desde aquí Un poquito retiradation ¡Ay! Así Ahí A ver, aquí en el medio Ahí Sin más ¡Madre mía de mi vida! Y para esta Me apetece echar aceite de sésamo Este de Lidl ¿Vale? Este Este le compré en el Carrefour ¿Vale? Y ahora te cuento La sal Así ¡Uy! Que me gusta a mí este aceite ¡Uf! Es que tiene un sabor Y le voy a poner Un toquecito Solo un toque Que la anchoa es salada Como la madre que la parió Como yo Un toque de sal con hierbas En supermercados día Ya sabéis que lo compro Me encantan estas Chumina de Ison Camperas ¿Qué quieres que te diga? Pero así Lo que viene a ser Un toquecilio, ¿eh? Sin más Pues hasta aquí La receta que de hoy Me encanta Me encanta Venga, no la pruebo Que la quiero llevar así a la mesa Y que os voy a preparar otra Con huevitos de codoní Que os va a encantar Te lo digo de jazz Que lo dicho Que espero que te haya gustado Canta conmigo Criaturica ¿Eh? Madre mía Qué espectáculo Con tres cosejas de nada Suscríbete Dale a like Tócame la campaña La rapapunch Y ole Y recuerda siempre Que te quiero Un montón de huevos y medio No lo dudes nunca Me encantan estas recetas Tan simples